Es difícil de explicar, pero mañana voy a subir el capítulo 1 de Kraman, o sea, el capítulo 1 de mi película de Kraman. Y los participantes que van a estar en la película de Kraman, o sea, los jugadores que van a estar en mi película de muñequitos de Kraman, va a estar mi personaje de Kraman, va a estar mi hermana con su personaje, o sea, Amy Gamer, también va a estar Astronauta 29, que Astronauta 29 va a proteger a mi hermana, y cuando el Ender Dragon muera, Astronauta 29 se va a sacrificar. También va a estar, eh, este, va a estar Soy Peche, va a estar Sanky Alien 13, va a estar Super Natty Games, y The Villano, sí, cómo no, al mismísimo Godzilla, el principal villano de esta película. Pero, el último villano va a ser el Ender Dragon, porque sí, no hay lente en el Kraman, pero voy a pensar que hay lente en el Kraman, ¿ok? Bueno, esto fue el video, espero que les haya gustado, y hasta la próxima.